Muy buenas tardes a todos, aquí NanoAnime Y hablemos de Mako Mira, por mi tono de noche debes saber Que es al que menos me gusta De hecho, de todos los equipos avatars que he visto Eh, pues, Yanchen, Kiyoshi También involucro Incluyo los libros, ¿sabes qué? En todos Nadie me ha caído peor que Mako Y eso que al principio No me, cuando vi la serie Por primera vez, no me caía tan mal Sí, tenía sus cosas Pero no lo sé El personaje Al final fue la nada absoluta Y vengo a hablar de De la nada, sinceramente, que terminó siendo Mako Ah, si a alguien Ha terminado jodiendo El maldito cuarteto o cuadrado Triángulo amoroso que quisieron hacer al principio Ese fue Mako, lamentablemente Así que bueno, ya no me enrollo más Y empecemos con este maldito video De una maldita vez Ay, Mako, Mako, Mako El querido ¿Alguien lo quiere? Pregunta seria, carajo Soy el único que llega a odiar a Mako O sea, sé que tengo personajes Que odio en esta serie Que pues, sé que a otra gente Les gusta Algún día hablaré de eso, sinceramente Si quieren, déjenme en los comentarios Pero, Mako Mako De hecho no creo que sea nadie Que le haya caído bien Mako O sea, ya Después de haber visto esto todo Después de haber visto solo la primera temporada Pues, te puede caer bien Mako Puede ser Que te caiga bien Pero después de ver todo Lo dudo Lo dudo seriamente Porque el personaje Es nada Absolutamente nada Créedme que este video Va a ser más de lo que pudo ser De lo que ves Realmente Este video se va a centrar En lo que el personaje Pudo llegar a ser Y ni siquiera por desperdicio Porque al menos Si fuese desperdicio Hubiese mostrado algo Tendría cositas Por así decirlo Como es el caso de Bolin Que yo si lo considero Un personaje Completamente desperdiciado Mako no es nada Todo Su personaje Se basaba En el triángulo Amoroso Le quitaron eso Y no supieron Que hacer Con el puto personaje Lo mandaron ahí A morir junto con Wu Con Wu Que No se Ni que más decir Así que Ya no largo más Esta introducción No se Cuanto va a durar el video El guion es bastante corto Pero como siempre Me suelo enrollar yo Con mis temas Y alargar más Este video De lo que es necesario Pero Dejando eso De otra vez de lado Vayamos a dividir Ese video En primero Hay que quitarnos El triángulo amoroso De encima Vamos a hablar Del triángulo amoroso De lo que pudo ser Su arco De historia Algo Todo el tema Del pro control Que creo que también Es importante Y Wu Supongo Hay que hablar De todo lo que tiene Que ver con Wu Y lo que espero Que se haga Con el personaje A cara del futuro Si es que se va a hacer Algo más Con el personaje Cuatro puntos Sencillos Y bueno Empecemos A ver Hablemos de este triángulo amoroso Que incluso intentaron Hacerle un cuarteto Haciendo que Bolín Este por ahí Orbitando Pero que bueno Que sencillamente Se dieron cuenta De que esto era La mierda Y pues Mandaron a tomar Por culo a Bolín Leería un desarrollo Personaje al pobrecito Haciendo que este Corra los frenos Y no dice Tal vez Puede ser Ya este No creo que ni Hablé de eso Este En su parte Pero bueno Quitando eso Era un Triángulo sencillo Y Jodido A que me refiero Con esto Pues era muy fácil Asami y Corra Querían con Mako O sea Mako estaba ahí Como El don Juan De toda esta situación El desgraciado Pendejo Que no sabe ni como Pero tiene A la chica más rica De Ciudad de la República Y a la chica más poderosa De Ciudad de la República Babiando por él Otra vez No tenía más Puta idea Que estaban pensando Cuando hicieron esto Sinceramente Ya Dejando eso De lado Eh Que más puedo decir De este desgraciado La relación es jodida La relación es sencillamente De cuatro adolescentes Que no saben Ni lo que quieren Que pues Oye Vamos a romper Una lanza A favor de esto Al menos eso tiene sentido No saben lo que quieren Porque son unos putos adolescentes Que de hecho Parecen estar un poco más hormonados Y que aunque sí Creo que ya Corra Este Todo eso Ronda los 17 18 años Aún solo Bastante Inexpertos Y jóvenes Para pues Cometer estupideces Como las que cometen Porque literalmente Maco se enamora O bueno Cree que se enamora De Asami Al principio De la temporada O al principio De la serie Luego se da cuenta Que en verdad Quería Corra Termina con Asami Para estar con Corra Cuando está con Corra Este La relación es Re tóxica Amigo Que relación Para más tóxica Maco pues Se volvió policía En ese momento Pero nunca Hacen nada Con esto Más allá de El tema De Bolín Y este ¿Cómo se llama esto? De Baric Que Tal vez No hicieron una mierda Con Maco Pero Baric Podría dejarle algo A este desgraciado Que me cae muy bien Pero Vale Este Baric Corra Termina perdiendo La memoria Sencillamente La relación No tan tóxica Que terminan terminando Valga la redundancia Corra Este Y se vuelve a avanzar En los brazos De Asami Y luego Corra Perde la La mierda Que esto es tan Codido Y tan Poco importante Para la trama Que sencillamente Me da esta hueva Terminar de narrar Esta mierda Y si lo han notado Pues tampoco Lo estaban narrando Como si me importase Porque sencillamente Ver a estos cuatro Este Desgraciados Super Moronados Que no saben Ni lo que quieren Teniendo relaciones Que ya se podrían Considerar tóxicas Entre todas Es Aburrido Creedme Que la parte Más aburrida De la leyenda De Corra Y si me puedes decir Y si me preguntas Oye ¿Cuál es la parte Que tú Eliminarías De la leyenda de Corra Sencillo Eliminaría esta Me importa Un carajo Todo lo que pasa Con estos desgraciados Me importa Un carajo Con quien terminaron juntos Y es más Lo peor para Mako En todo esto Es que sencillamente Corra y Asami Terminaron juntos Cosas Supongo Y es que Ya lo dije Después de este Triángulo amoroso Mako no tiene nada No es como que Bolín Que pues Al menos Se lo quitaron Encima Este Como dije Y el personaje Tenía otras Cosas Asami Tenía todo El tema De su padre Todo este Aspecto Que es algo Bastante Estable Corra Que se diga A ser la protagonista Y es a la que Más miedo Le dieron Gracias a Dios Y que sencillamente Siempre estaría agradecido Pero a Mako No le dieron Nada Absoluta Y jodidamente Nada más Que esto Y ese es el principal Problema Del Triángulo amoroso Ya hablando de Mako Como tal Es increíble Llevo Cinco minutos Hablando de esto Y no He mencionado a Mako Un par de veces Y como digo El principal problema Para Mako Es que No le dieron Nada más Después de esto Es como que Se quedó En la línea Del Chico bonito Era el novio de Asami Era el novio de Corra Era este El ex de Asami Era el ex de Corra Y Su personaje Aunque intentaron Darle más No lo hicieron Y siempre recaía En Esto O sea Durante la tercera temporada Su arco es Volverse a llevar bien Con Corra Después de que Pues terminaron Y aprender a Sobreponer eso Viejo Bolín tiene un mejor arco Y lo dije Este En ese momento Como que le apresuraron Todo Que se puede decir Que este Es un buen amigo No lo sé El El triángulo Lo jodió demasiado Créanme que lo jodió Demasiado En el sentido De que no supieron Qué más hacer Ya lo he repetido Mil veces Lo repití Mil y un veces Más Me estoy enrollando Tal vez sí Pero la verdad Es que Mako Está jodido No supieron Qué más darle No supieron Cómo llevar Al personaje No supieron Hacerle nada Era el chico bonito Por lo cual Dos pendejas Porque en ese momento Eran dos pendejas Se tenían que enamorar Y punto Pelota Nada más Mako no salió De esa parte En el libro Agua Literalmente Y pongamos eso En contexto La serie Nació como ser Un libro único El libro aire Creo que dije agua El libro aire Pues Mako En este mismo Libro No tiene nada más Que hablan De que es un buen líder Pro control Vale Creo que solo vemos Tres peleas de pro control En toda la serie El pro control Se fue por la puta puerta Que Oportunidad desperdiciada Pasado trágico Lo dije en la parte De Bolín Nada No hicieron nada Con eso Relaciones con los Yakuzas O con la mafia Tampoco hicieron nada Con eso Equipo Forma parte del equipo Avatar Pues solamente existe Y pelea bien Nada más El triángulo Era todo su personaje Que pasó Pues sencillamente La serie Le fue muy bien Pusieron Y terminaron haciendo Cuatro temporadas Y eso terminó Jodiendo a Mako Porque sencillamente Los autores No sabían Que chuta hacer con él Y se notó demasiado Porque Sencillamente Y lo vuelvo a repetir Una última vez Después del triángulo Memoroso Mako Es nada A ver Hablemos de lo que Pudo ser su historia Porque Sencillamente Como digo esto Pudo haber sido interesante Pudo ser Y lo que no fue Es que Es que me estoy agarrando Literalmente a un clavo ardiente Para intentar sacar algo Bueno De Mako Carajo Porque Su historia Otra vez Es Sencillamente Buena Pero no me cuentan Nada Lo dije en la parte De Bolín Me hablan De que pues Estos dos niños Eran huérfanos De que Perdieron a sus padres Por un ataque De un maestro fuego Tierra No recuerdo Era un maestro X Después Viven en las calles Por lo cual Tienen que recurrir A trabajar Para la Yakuza Utilizo Yakuza Y no la otra palabra Italiana Para evitar problemas Con Youtube Por si acaso Se preguntan No No es Yakuza Porque bla 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 Estoy utilizando Esta palabra Básicamente Bueno ya Al lío Ya Hace todo esto Se redimen Comienzan a entrar Al mundo del Pro Control Y Pues ahí es cuando Nos conocemos Literalmente Mi mayor problema Lo dije en el video De Bolín Es que se me Dice esto No se me muestra Y eso es Muy Muy interesante Porque Sencillamente Joder De hecho Está bastante ligado Al tema del libro Aguaire Discúlpeme Porque En el libro Aire Tenemos a Amon Personaje Que sencillamente Habla Sobre quitarle El poder A las personas De que Utiliza el discurso Que un maestro fuego Atentó contra la vida De su gente De su familia Y lo terminó marcando Y perdió a su familia Bla 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 Era el discurso Que él tenía Viejo El conflicto moral Que podría tener El bajo Ya No mencionas En Bolín Porque pues Sencillamente Para Bolín Siempre se dice Que era demasiado joven Demasiado chiquito Para recordar Todo esto Pero Mako No En ese momento Amon pudo tentarlo Decirle Oye Mira Tú eres un maestro fuego Lo entiendo Pero Viejo Tú también viviste esto Viste Lo horrible Que es la gente Lo horrible Que es cuando la gente Incorrecta Tiene poderes ¿Por qué no mejor Nos los quitamos a todos? Es cierto Tú también Los vas a perder Pero Ey Mejor vivimos En un mundo Donde nadie Tiene poderes En un mundo En el que Por azar Es del destino Y del azar La gente incorrecta Tiene poderes Entonces Tú eliges Amigo mío ¿Cuál destino Deseas? Tentar a Mako De esa forma Hablarnos así De cómo perdió Su familia Cómo él Piensa en todo esto Cómo él Reacciona Sencillamente Es algo Interesante Me hubiese gustado Ver a Amon Intentar tentar A un maestro Que ha sufrido Las consecuencias De los mismos Maestros Mako pudo En teoría Ser más interesante Y es que No solo eso Trabajó con la Yakuza Trabajó con todo eso Vio cómo Los maestros Abusaban Tal vez no asesinaban Pero abusaban De su poder Con los no maestros Vio en carne propia Y posiblemente También lo tuvo que hacer En estos momentos De necesidad Y es que Para este Lo que podría hacer O lo que él Podría poner Sobre la mesa Es perspectiva Decir Es cierto Yo lo hice Pero no porque Será malo No por eso Sino porque Esencialmente La situación Me arrolló esto Poner perspectiva De por qué lo hizo Y que tal vez Intentar acabar Con la Yakuza De hecho El tema Todo el tema De la Yakuza Termina Haciendo O termina Haciendo referencia En un cómic Porque era algo Muy interesante Y que pues Lo terminaban Haciendo en un cómic Carajo El punto de todo esto Sencillamente Es que Mako Pudo Ser aquí Alguien Muchísimo más Determinante Para la serie Decirme Pues mira Esto es lo que pasaba Vamos a tentarte Y es que No solo es esto Sino Menciones Chiquitas Por aquí Por allá Algo que Me ayudase Con el tema De su historia Por poner otro ejemplo Ya vayamos Al libro 2 Donde está Pasando lo de Este Barik Todos estos Pues al inicio Todo se muestra Que pues Mako se volvió Policía Y no hay Mayor información A esto Que quiere ser Detective Pero Joder Tú vienes De una familia Rota De personas Que pues Pensaron Que eras Este Que perdiste A tu familia Que pensaron Que sencillamente Eras uno de ellos Gente que sencillamente No creía Que podrías Redimirte Pero lo hiciste Podría haber sido Bastante interesante Muy interesante Este Que ver a Mako En una Simplemente en una línea Este decir Mamá papá Estoy haciendo las cosas Correctas Posiblemente Después Incluso en el libro En el tercer libro Cuando conocen a su familia Mako solo tiene un momento En el que le da la bufanda Este A su abuela Pero tampoco Este Es muy Potente Porque pues La bufanda Solo sabe Es de Mako Otra vez El pata es nada No me interesa Si hubiese sido Una prenda de Bolín Tal vez algo Pero Joder Con Mako no Y es que aquí Pudo haber hablado más Abrirse Mostrarnos El pequeño flashback De como Él vivió toda la experiencia Su historia Es muy interesante Poder de este Sencillamente Estendirse Arrepentido Con su propia abuela Para decirle Este Porque en un momento Ella menciona Que sus padres Estarían orgullosos De las sombras Que se convirtieron Ver a Mako Romperse En eso No deberían Ser orgullosos Porque Yo fui Un Yakuza Yo hice Las cosas mal Algo Algo En teoría Que pudiste Haberlo No Simplemente Las alufantas Y abrazas Abrazos Siempre abrazos La historia De Mako Es definitivamente Lo que fue Lo que pudo ser Y nunca fue Perdone A ver Esos desgraciados Tirarse de elementos Al menos Los tres Que eran Más potentes Ahí O bueno Los únicos Que podían Llegar a utilizar Fuego Tierra Y agua Perfecto Mako Parece ser Un profesional Pero No se hace Más con esto Digo que es importante Porque Durante toda la primera temporada Parece ser El único Que en lo que piensa En seguir El campeonato Sale con Asami Para conseguir patrocinio Consigue un trabajo En la fábrica De electricidad Para hacer Lo mismo Consigue el dinero Para ir A las A los A las rondas finales Pues Todo Todo su personaje Giraba en torno a esto Y no es Intrínsecamente malo Si me muestras Cómo es que su mundo Gira en torno a esto Creo que Mako estaba tan obsesionado Con esto Porque Sencillamente Era su forma De salir de las calles Su forma De sencillamente Vivir una vida Digna Por así decirlo Este Alejado de todo Lo que tuvo que hacer Posiblemente Otra vez Esto nunca se nos cuenta Se queda Para la imaginación De cada quien Pero Todo eso Eso lo puedo llegar A entender Eso lo puedo llegar A inducir Después de ver Varias acciones Perfecto Pero si está tan obsesionado Con esto ¿Por qué Chuta se me bota A la basura? Y es que Después de perder la final Obviamente Y entiendo Que el personaje Se encendre más En lo de Amon Estás teniendo Un ataque de terror En toda Ciudad República Eres amigo Del avatar Tienes que ayudar Entiendo eso Entiendo que se deje De lado el Pro Control En todo esto Y sencillamente Siga Ayudando a Corra Porque la situación Lo demanda Eso lo entiendo De hecho Entiendo que también Lo haga Boluín A Sammy Que todo el mundo Lo haga No es que le estoy Tirando flores a Maco Todos deberían haber Hecho eso En ese momento Perfecto ¿Por qué no regresas A hacer Pro Control? O sea ¿En qué momento Pasamos de Pro Control Pro Control A este Detective Me perdí de algo En algún momento Maco mencionó Hacer otra cosa O es que el Pro Control Ya no daba dinero O es que perdieron Este El dinero De De los datos Porque sencillamente Estaba en un mal momento Y Sinceramente Este El tipo dijo Ya tengo que hacer otra cosa Y voy a aprovechar Que soy héroe de guerra Podemos llamarlo así Aunque creo que la definición Es diferente Pero vale Llamemos Usamos esa palabra Y pues Para unirme a los policías Para tener una vida más digna Si es así Tal vez no está mal Pero Nunca se me dice nada Yo me acabo de inventar Todo eso Me lo acabo de inventar No hay ningún guiño No hay ninguna frase Que te permita Sencillamente decirte Oye Esto ha sido por esto Por esto y por lo otro No Nada Cero Sencillamente Termina el libro Este uno Con el libro aire Este Con un beso de De corra Y maco Y empieza Siendo policía El siguiente libro El espíritus ¿Cómo? No tengo ni más puta idea Es así de sencillo No sé Creo que se les aburrió El Pro Control De hecho se Echó de la luna Como es algo A lo cual Él estaba tan obsesionado Lo deja ir tan Fácilmente Y fuera de cámara Fuera de cámara Porque No es que A los tres se fueron Y ya nunca hubo nada No es que Incluso el mismo Bolín Sencillamente Quería mantenerse En el Pro Control Ese es el único No hay nada No se me muestra nada Y otra vez Oportunidad Al retrete Para darle algo Para decir Ah no es que unía eso Porque era el novia Ahora tengo que hacer Las expectativas No, no, no Ah Ni siquiera era eso O sea Pudiste haber dicho eso Que me lo acabo de inventar Definitivamente No sé en el guión Me lo acabo de inventar Y eso puede haber sido Un buen arco Pudo incluso ser La razón de la discordia En su relación De que Mako De haya tenido que Dejar su carrera En el Pro Control Para ser detectiva Porque tiene que ser A las alturas De ser el novio Del avatar No lo sé Me lo acabo de inventar Suena interesante Pudiste haber hecho esto Finalmente Hablemos de Wu Creo que Wu Fue lo mejor Que le pasó Al personaje de Mako Y no No es que Wu Me parezca un buen personaje Ni nada Para decirlo De hecho Creo que Aquí se cumple La regla De menos Si menos Es igual a más Lo acabo de pensar Y es muy cierto Y es que Aunque Mako Me desagrade Wu Me desagrada Por alguna extraña razón Verlos juntos No Me desagrada Si Ver como Wu Es un hijo de puta No es nada agradable Ver como Mako Ha sido degradado A A su niñera Creo que si lo es Creo que si lo disfruté Ahora que lo pienso Me agrada bastante Bien Esas escenas Por el simple hecho De que Masacran a Mako Y el desgraciado No me cae bien Pero bueno Dejando Posiblemente Mis temas De lado Al menos En Todo este Libro Le das Algo No es mucho Pero es algo Y es sencillamente Que Mako Alguien que ha vivido Todo Lo que Ha vivido Sinceramente Lo de Amon Lo de Unalak Lo de Sajir Pues tiene que educar A un desgraciado Mimado Como es Wu Al menos este choque Como digo Me agrada Ver como El mismo Tiene este El miedo Y el temor Por así decirlo De que esta Esta va a ser su vida Por el resto De su vida Valga la redundancia Porque Wu Se ha encariñado con él Y quiere llevárselo A Basin Y todo esto Es interesante Porque otra vez Wu Podrá ser Este Podrá caerme mal Pero como dije Al menos Mako le enseña algo Le enseña a ser Un líder decente No diré bueno No diré malo Al menos es un líder decente Al final de Todo esto Y esto es porque Aprendió Al menos Agallas de Mako Supongo Se dio cuenta Que el desgraciado No es digno De este Del trono Y esto nace Creo Espero De las palabras Que dice Mako Que cuando este Es sencillamente Se le cruzan los cables A Wu Y comienza a sentarse Este Un trono de Basin C falso En medio de un restaurante Pues Mako le dice Que se convierta En el líder Que ellos Necesitan Y Wu Sabe que él No es el líder Y nunca lo va a hacer Por eso da un paso Al costado Al menos Creo que estas enseñanzas De Mako Sirvieron para Wu Lo cual implica Que Mako hizo algo bien Con respecto a Wu Es interesante Creo que es interesante Pero lo que es más interesante Es lo que pueden hacer Con Mako Y Wu En Pues en Basin C Y no necesariamente Quiero un cómic De esto Una nueva temporada De esto Un spin off De esto Un libro De esto Es más que nada Algo como Oh ¿Sabías lo que hizo Mako En este lugar? Oh Mira esto Oh En medio de un cómic Muchísimo más interesante Vayamos a ver a Mako Y a Wu Que están Aquí Pues sencillamente Vemos lo que están haciendo A eso me refiero ¿Por qué? Porque sencillamente Ver como estos dos Desgraciados Intentan hacer Algo bueno Intentan consolidar La Lo que es la República de la Tierra O como yo le suelo llamarla La República de la Tierra Creo que es Conceptos interesantes Pero un poco más de política De esos desgraciados Ver todo esto Y aunque los dos Me desagraden Quiero ver ese tema político Y están muy metidos en esto Entonces Espero Quiero Que al menos Se me dé a un Mako Intentando acomodarse En temas políticos Algo que nunca he hecho Y espero que al menos Le den un arco Como que de adaptación A este mundo De decir Oye Wu Mira Nosotros tenemos que ver esto Tenemos que hacer esto Y Mako está ahí Como que Ok Wu Me ha metido en todo esto Pero yo no tengo De más poder Y de aprender Y al menos utilizar Por ejemplo Sus medios O sus Contactos En el bajo mundo Para sencillamente Coger Ciertas relevancias De decir Oye Mira este Este territorio De esta Pandilla Este Podemos usar esto Blablabla Algo 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 Pero espero que se haga algo Con el personaje Oh no Mátamelo Nunca me lo vuelvas a mencionar Sencillamente Y actualmente No es que me importe mucho De todos los equipos A través El que más odio O Más que más odio Podría decir El que más Me da Igual Así que bueno Sin nada más que decir Que me dejes un buen Like Comentario Suscribida Todo lo que quieran Y pues Nos estamos viendo El día de mañana Con otro video Otra vez Si tu personaje Favorito es Mako Mil perdones Me cae hasta el perno Y si en serio Es tu personaje Favorito Déjame en los comentarios Nunca he conocido A alguien Que te venga Mako Como personaje Favorito Sería algo Muy raro Y quiero ver Si es que En verdad pasó Bueno si has llegado hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que no es mucho pedir Pedirte un like Que eso me ayuda bastante Porque recién estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima